A ver, para explicar un poco y ser bastante concreto, ¿qué era el Fútbol para Todos? El Fútbol para Todos era un contrato de asociación entre el Estado y la AFA, en la cual la AFA ponía los derechos de televisión y el Estado ponía la plata que le permitía transmitir gratis a todo el país los partidos de fútbol. Esto comienza en agosto del 2009 y todavía está vigente. Recuerden que el contrato era por 10 años, finaliza en 2019. ¿Qué es lo que está investigando la justicia? La justicia está investigando qué pasó con la plata del fútbol para todos entre agosto del 2009 y diciembre del 2015. Una investigación a mi juicio bastante sesgada que está llevando adelante la jueza María Servini de Cubría porque lo que está haciendo básicamente es controlando por qué los clubes no sanearon sus cuentas pero no está yendo al hueso a quiénes fueron los directivos que se llevaron la plata del fútbol para todos y en qué la usaron. Lo único que está diciendo es, bueno, ¿aumentaron los pasivos de los clubes en vez de disminuir? Sí. Uno de los puntos del fútbol para todos decía que la AFA recibía toda esa plata del gobierno y que además de vender los derechos de televisión tenía que empezar a reducir los pasivos de los clubes también. Eso no solo no se comprobó sino que los clubes aumentaron su pasivo casi un 40%. Lo que yo hice fue ir a ver qué era lo que ocurría con la plata. La plata el gobierno se la giraba a la AFA y ahí entraban 6.000 millones de pesos. Entonces dije, bueno, a ver cómo se han distribuido estos 6.000 millones de pesos a los clubes. La AFA tenía un esquema por el cual cada club debía llevarse un porcentaje del dinero del fútbol para todos de acuerdo a lo que le correspondía. Bucky River eran los que más se llevaban y después iba decreciendo. Pero la AFA no transfería la plata en forma directa. La plata le entraba a la AFA a una cuenta del Banco Credit Cop, lo cual también era vulnerar un poco el contrato porque la idea es que la cuenta ingrese a un dinero del Banco Nación para que se pudiera seguir el destino de los fondos. Esto no ocurrió. La cuenta fue a una cuenta del Banco Credit Cop de la AFA. Pero la AFA, en vez de transferir, que es lo que hace cualquier persona. A ver, a mí me entran 100 pesos que no son miembros. Que te voy a pagar a vos, te los doy, claro. Yo te hago una transferencia electrónica, aprieto, como hace todo el mundo, online banking, aprieta ZON, y a tu cuenta va la plata. La AFA no hacía eso. ¿Qué hacía la AFA? Le daba cheques a los clubes diferidos. En el promedio que yo encontré, son 9.600 cheques lo que... ¿Vos accediste a la copia de todos los cheques? Yo accedí a un muestreo. No logré investigar todavía los 9.600 cheques. Yo accedí a casi 1.750 cheques de cuatro periodos distintos. Año 2009, año 2010, año 2011 y año 2015. Y entonces empecé a ver. No es muy difícil. Vos agarrás cada cheque, te fijás a cuántos días le dieron ese cheque. Y si ese cheque lo depositó el club, lo aguantó el club y lo depositó en la cuenta propia que cada club tiene. La gran mayoría también trabaja con el Credit Copa. Hay algunos clubes que trabajan con el macro, otros que trabajan con bancos menores y algunos con el provincia. O si esos cheques los descontaban, porque necesitaban el dinero líquido y los descontaban en financiera. Bueno, lo que yo encontré es que de estos 1.750 cheques, 1.600 fueron descontados en financieras. Entonces empecé a ver en qué financieras habían sido descontados y a qué tasa de redescuento habían sido descontados estos cheques. Y me llevé... Espera, espera, antes. El promedio de... El promedio de días. De días, sí. El promedio de días son de 78 días. Hay cheques de hasta 120 y hay cheques de 40. Pero el promedio es 78 días. Digamos, dos meses y medio. Dos meses y medio. En ese promedio averigüé y me decían que los bancos te cobraban... Si vos vas... Porque el banco también trabaja, si se quiere, como una financiera. Vos vas a tu banco y le decís, mira, tengo un cheque diferido. Bueno, sí. Déjamelo. Yo te deposito la plata en tu cuenta. Obviamente te hago un rescate de dinero por ese plazo de tiempo que en el periodo que yo analicé, ese rescate en los bancos estaba entre el 21 y el 24 por ciento, según qué banco tomaras. En las financieras, a los que fueron a descontar los cheques, los dirigentes del fútbol argentino, el promedio estaba en un 40 por ciento, un 20 por ciento más. Igual es muchísimo. Aún cuando fuera 24 por ciento. Vos tenés un cheque de 100 y te descuentan 24 pesos. Es decir, una cosa delirante. En las financieras, 40 ya es una cosa increíble. Pero es muchísimo, tanto que la inflación era de 25 por ciento anual, 30 por ciento anual, como mucho, ¿no? Es muchísimo. Es usurario. Es usurario. A ver, siempre cuando vos descontás un cheque es usurario. Ahora, lo que yo pude verificar es que las tasas eran súper usurarias las que le sacaban a los dirigentes. Entonces fui a ver cuáles eran las financieras. Para tener una idea. Eran siempre las mismas. Porque yo sabía que antes del 2009, cosa que yo ya había denunciado en su momento, esto se hacía lo mismo cuando el contrato de televisión lo tenía Tornos y Competencias y el Grupo Clarín. Lo agarraba la AFA y te daba la guita. El Grupo Clarín le daba, y Tornos y Competencias, le daba la plata a la AFA y la AFA le daba pagaré a los clubes y la iban a descontar a una empresa que se llamaba Alec Group. Alec Group es de un empresario uruguayo que se llama Carlos Rivera, pero que en realidad tiene vínculos en todos los negocios que lo encontrás. Todos los negocios te llevan a Julio Humberto Grondola. Por lo cual, esa era la famosa financiera del fútbol y todos sabían que estaba la sombra de Grondona, de Rubén Raposo, de Héctor Domínguez, de todo el grupo grondonista, era esa financiera. ¿Qué pasa? Cuando empiezo a analizar los cheques, básicamente los del fútbol para todos que comienzan en 2009, veo que ya no los descuentan el Alec Group. Lo primero que me llama la atención, porque Alec Group se cierra por lavado de dinero recién en el año 2013. Entonces yo digo, bueno, si agarraba los cheques, los últimos cheques que yo había conseguido, que eran los del 2015, era obvio que no los podían descontar en Alec Group, porque tenía... Había cerrado. Sí, se la habían clausurado por lavado de guita en una causa que en su momento tuvo el juez Ollar Vide. Pero antes, qué raro, que es como si a vos te gusta comer siempre la milanesa de mamá, y un día decidiste que en vez de la milanesa de mamá, te vas al restaurante enfrente a comer hamburguesa. Y mamá sigue haciendo milanesa. Y mamá sigue haciendo milanesa. Bueno, ¿cuáles eran las nuevas financieras? Claro, entonces fui a ver cuáles eran las financieras que empezaron a descontar, que nunca habían descontado cheques del fútbol, y empezaron a descontar cheques del fútbol. Y me encontré con algunos nombres muy curiosos. La primera es Propime, nombre que probablemente al 99% de los argentinos no le dice nada. No, nada. Después empecé a encontrar empresas agropecuarias que trabajan como financieras. Agropecuaria Sonda, Agropecuaria Monteleón, Agropecuaria Indrus. Encontré otra que se llama Junín Cereales. Gente de Guita que te dice, dame tu cheque, te pago una parte de la plata y después lo cobro entero 70 días después. Claro, lo que pasa es que yo cuando encontré esto dije, Agropecuaria, ¿habrá algún negocio en el fútbol? Está bien, de ganado equino, digo, tiene que ver con lo que los jugadores estaban jugando mal. Entonces empecé a ver qué eran estas empresas agropecuarias en las cuales la AFA descontaba cheques. En realidad lo descontaban los clubes del fútbol argentino, no la AFA per se, sino la dirigencia del fútbol. ¿Y qué encontré? Que todas estas empresas en las que empezaron a descontar cheques a partir del fútbol para todos, estaban vinculadas todas a un único hombre que se llama Guillermo Greppi. Todas. Todas. Todas estas estaban vinculadas a Guillermo Greppi. Entonces dije, bueno, vamos a ver quién es Guillermo Greppi. Y encontré que Guillermo Greppi ya tenía otras causas judiciales y que todas estas financieras vinculadas a Guillermo Greppi estaban a su vez vinculadas a un señor llamado Carlos Liuzzi. Carlos Liuzzi fue el subsecretario legal de presidencia durante todo el último mandato de Cristina Fernández de Quir... En realidad durante los dos mandatos de Cristina Fernández de Quir... Sí, es un hombre, es la mano derecha de San Diego. Es, exactamente, es la mano derecha de Carlos Zannini. Me metí en causas judiciales que tenían y encontré que estas mismas financieras habían sido creadas en su momento para que ahí se derivaran el descuento de cheques de un montón de obras públicas. El caso más escandaloso fue el de Sueños Compartidos. La maniobra de los hermanos Jock Lender con Sueños Compartidos, que se robaban la plata que tenía que ir para las casas y en vez de ir para las casas terminaban en financieras que descontaban los cheques. Y de ahí los propios Jock Lender admitieron que salían los retornos para el Ministerio de Planificación. Utilizaron las mismas financieras que a partir del Fútbol para Todos empezó a utilizar la AFA dejando de lado las financieras de Grondona. Me llamó mucho la atención, entonces fui a hablar con la gente de la unidad de lavado de dinero, la Procelac, y la de Información Financiera que me aportaron más datos y me dijeron que sí, que todas estas empresas estaban actualmente siendo investigadas por lavado de dinero. y me fui al Mercado de Haciendas y al Mercado de Granos para ver todas estas empresas agroindustriales cuál había sido el movimiento, porque quizá vendían vaca, quizá vendían soja. Y no, eran pantallas para hacer cambio de cheques. Absolutamente pantallas, casi no tienen movimiento de compra-venta o de consignación de productos industriales. Y además de esto, encontré otro cúmulo de cheques que no iban a estas financieras, entonces voy a decir, bueno, ¿a dónde iban? A financieras directamente de los dirigentes de los clubes. Entre esas, encontré, por ejemplo, Climafin. Climafin es la financiera de Carlos Dávola, el presidente de Tiro Federal, íntimo amigo de Grondona, y una empresa que estuvo vinculada en su momento como financiista de la mafia de los medicamentos, y que aparece entre los aportantes de la campaña de Cristina Fernández de Quiruñar para la reelección de 2011. Esta es la etapa en donde encontré todas estas financieras vinculadas al negocio de funcionarios del gobierno anterior. ¿Cuál es la sospecha? Que espero que Salvini cubría avances sobre eso. Hasta ahora no sé ni siquiera si tiene esta información. Yo supongo, a mí me dicen que la causa está media dormida, pero veremos si a partir de la publicación de esto y el acercamiento de los cheques, y si además que hay algunos diputados que estaban esperando esto para hacer algunas presentaciones, se avanza. Decía, ¿cuál es la sospecha? ¿Por qué la tasa era súper usuraria? Porque en realidad la financiera se quedaba con lo que se cobraba en el mercado, que era alrededor del 20-22%, y el otro 20% en realidad eran los retornos, que iba 10% a los funcionarios políticos y el otro 10% a la dirigencia del fútbol. Espera, Augusto, toda la guita es irregular. Porque vos decís, la financiera se quedaba con un 24%. La financiera no existía, la financiera era una pantalla para quedarse con ese 24%. O sea que aún el 24% irregular, esa guita tendría que haber ido directo a los clubes, no con cheques postdatados para que obligarlos a descontar en una financiera y que la financiera se quede con algo, mucho menos si la financiera está vinculada a Zanini. Bueno, por eso a partir del Fútbol para Todos 2016, el contrato estipula que no se pueden dar cheques postdatados, que tienen que ser cheques al día o transferencia electrónica, y como la AFA no lo cumplió durante los dos primeros meses, Fernando Dandreis, el secretario general de Presidencia, denunció esto en la justicia. Ahora, déjame terminar con esto. Te di la parte que está vinculada específicamente al gobierno y a los dirigentes. Si querés en un rato, para no extendernos más, hablamos de las que están vinculadas a los dirigentes de fútbol, porque ahí vas a encontrar. Yo te hablé recién de Dávola, pero hay dirigentes de clubes grandes metidos. Muy bien, solamente una pregunta. Si vos, suponete que toda la guita de esas muestras de cheques, vos ves que el 40% de la guita desapareció. Sí. Desapareció en las financieras, en la guita de los políticos, etc. ¿Cuánto fue la guita? Suponete que eso que vos viste en ese muestreo se proyecta y ocurre con todos los cheques. Claro, si vos proyectás con todos los cheques, es una proyección engañosa. Sí, bueno, pero... Porque yo sé perfectamente que hay clubes que aguantaron los cheques, o que descontaban, por ejemplo, está el caso de Crucero del Norte. Bueno, no importa. Crucero del Norte, que a mí me hablan muy bien de su presidente, ahora se me fue el nombre, descontaba los cheques en la cuenta del Banco Macro que tiene Crucero del Norte abierta. Perfecto. Con lo cual lo descontaba a un valor mucho menor. Está bien, hacé un cálculo... Pero si haces la proyección del 40%, de 6.000 millones, el 40%... Será 2.500 millones de pesos. Eso es lo que quedó en el camino. Si vos vas al número más fino, quizás lo bajes a unos 1.200 millones. Igual, insisto, yo hice un muestreo de 1.750 cheques, estamos hablando de que son 9.600. Ahora, de cualquier... Pero todo lo que se gastó el fútbol para todos desde que empezó hasta hoy son 6.000 millones. En derechos de TV hasta diciembre del 2015. A eso le tenés que sumar otros casi 800 millones, son 770 millones del primer semestre que pagó el gobierno de Macri. O sea que vos calculás que alrededor de 2.000 millones de pesos... Se hace la proyección... Desapareció con estas maniobras. Ese dinero. En un rato, si querés, te cuento la otra parte. Acá estás viendo la vinculación con las cuevas generadas específicamente para robarse la plata y generadas cuevas a donde había que ir a cambiar el dinero porque te mandaban ahí desde la AFA. Que tienen vinculación con el anterior gobierno. Después, si querés, en la próxima salida te cuento cuáles son las financieras que estaban vinculadas directamente a presidentes de los clubes y desde qué lugares se hacía la misma maniobra. Primero te conté las financieras que estaban vinculadas al gobierno. Ahora te voy a contar las financieras que están vinculadas a los directivos de fútbol y que hacían exactamente el mismo trabajo. La más impresionante por cantidad de movimientos y por cantidad de contactos es una financiera que trabaja como cooperativa que se llama Amigal. Que es el... Amigal es el nombre de sus dos dueños. Eduardo Amirante, por un lado, y Jorge Galitis, el segundo. El nombre que vos tenés que retener es el segundo. Es Jorge Galitis. Jorge Galitis es directivo de fútbol, ingresó a la política de fútbol en Huracán de la mano de Carlos Babington y empezó a hacer muchos negocios desde la financiera Amigal. Ahí descontaban cheques. River, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Independiente. Digamos, muchos clubes grandes descontaban los cheques en Amigal. Ahora bien, ¿Jorge Galitis trabajaba para él solo o para otra persona? Quizás la justicia deba responder eso. Lo que yo encontré es una relación de Jorge Galitis con Angelici, con Daniel Angelici, el presidente de Boca. ¿Por qué? Porque no en la financiera. Sí, en otros rubros. Galitis y Angelici son socios en salas de bingo. La más grande que tienen es una sala de bingo en Mendoza. Y son socios desde hace tiempo, no de ayer nomás. Son socios desde el 2010. O casualidad, en el mismo momento en que empezaron a descontarse los cheques del fútbol para todos. ¿En qué financiera? En Amigal, en la financiera de Galitis. Pero Galitis no solo está vinculado al fútbol desde este lugar. También está vinculado al poder político de la última década. Porque Galitis terminó siendo, después de una investigación larga que inició el fiscal José María Campagnoli, el dueño real o el prestanombre, vaya uno a saber, de Aldine. ¿Qué es Aldine? Aldine es una empresa que tiene su sede en las islas Saiché. ¿Se acuerdan aquel viaje? ¿Qué hizo Cristina Fernández Kirchner y que apareció haciendo una escala técnica en Saiché. Bueno, lo que dice la justicia, o por lo pronto el fiscal Campagnoli en aquel momento, es que Aldine era una pantalla. Que Aldine es propiedad de Lázaro Báez y de Néstor Kirchner. Pero quien aparece como propietario de Aldine es justamente Jorge Galitis. Y Aldine, además, aparece controlando muchas empresas creadas por otra empresa que se llama Elvetic Group. Elvetic Group es una empresa que también se le adjudica a Lázaro Báez. Y a partir de esa relación entre Galitis y Elvetic Group, Aldine y Elvetic Group, han controlado, según los registros que yo descubrí en el Panama Paper, en realidad no que yo descubrí, sino de la investigación que salió publicada en la nación, 148 empresas creadas por el grupo Mossack Fonseca en Panamá, muchas de esas en el estado de Nevada. Sigamos con otras financieras. Ahora, déjame subrayar algo porque por ahí a la gente en medio de todos estos nombres se le pierde. Lo que está contando Gustavo es que, así como yo te decía, que había muchas financieras, o la principal financiera en la que se descontaban cheques, estaba vinculada a un hombre de Zannini. Acaba de contar también otra financiera en la que se descontaban cheques, por ejemplo los cheques de Boca, que se llama Amigal, y que el principal personaje de esa financiera es un señor que se llama Galitis, que es socio de Angelici, un hombre presidente de Boca, hombre de Mauricio Macri, en negocios de juego. En el negocio de juego. El socio del negocio de juego de Angelici tenía una financiera en la cual Boca descontaba cheques y se quedaba con el 40% de los cheques que le correspondían a Boca por fútbol para todos. También otra de las financieras que aparece, por ejemplo, es Maxi Farm. Maxi Farm era una empresa de moneta, una financiera de moneta que financió la compra de Chicone por parte de Vudú. Allí ha descontado cheques San Lorenzo. El San Lorenzo, no el de Tineri, el premio. No, el San Lorenzo actual descontó cheques ahí. Cuando yo pedí explicaciones, San Lorenzo me dice que en realidad esos cheques ellos se los dieron a Mario Yepes, jugador colombiano que pasó por San Lorenzo y que el descuento lo hizo y que en cuanto a la justicia tome toda esta causa van a presentar las pruebas, estamos a la espera de eso. Otra de las financieras era Climafin, empresa de Carlos Dávola, presidente de Tiro Federal, amigo íntimo de la familia grondona. Carlos Dávola descontaba cheques en su financiera, no solo de Arsenal, sino de un montón de clubes al 40%. La empresa Climafin además estuvo descontando cheques en todo lo que era la mafia y los medicamentos que terminó con, sanó la preso y terminó con aportes de los que estaban involucrados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner. Además, otra empresa vinculada a dirigentes es Mafra, Mafra S.A., que es propiedad de Osvaldo Dimeglio. Dimeglio, ¿quién cacho es Dimeglio? Dimeglio, tesorero de San Lorenzo en toda la etapa de Sabino. Es impresionante la cantidad de cheques que se descontaban en una financiera de un dirigente de fútbol, insólito. Otras cheques se han descontado en las empresas de Luis Spam. Luis Spam es el presidente de Unión. Y después encontré un montón de cheques, escucha esto, descontados en mutuales, pero ignotas, absolutamente ignotas. Como, por ejemplo, la Asociación Mutual de Empleados del Barrio Echesortu, que es un barrio de Rosario, en donde vive muy poca gente. Los empleados de Echesortu no son muchos y hacia ahí, extrañamente, iban millones y millones del fútbol para todo y les descontaban el 40%. También en la Asociación Mutual Suipacha, que fue investigada por lavado de dinero por el juez Torres, o en la Mutual de Ayuda al Deportista Mater. Ahí decís, bueno, está bien, descontaban en una mutual donde ayudaban al Deportista Mater. Bueno, no tanto lo ayudaban. Esa mutual quedó suspendida en el año 2015 por lavado de dinero. Y también en la Mutual Tropea, que directamente fue cerrada el año pasado la cuenta que tenía en el Banco Nación, ¿por qué? Por lavado de dinero. Algunos cheques que no iban descontados a financieras terminaron en empresas ridículas, por lo pronto, que no tienen que ver con proveedores habituales del fútbol. Por ejemplo, en bingos, en astilleros navales, y hasta hay cheques descontados en pañaleras. A menos que fuera antes de una final importante y los jugadores tuvieran algún problema para enfrentar, a mí me llama la atención. Un último punto para tener en cuenta. Si vos te correspondía plata, imagínense, la plata que corresponde por fútbol para todos es realmente mucha. Por mes, ponele, a un equipo le podía corresponder un millón de pesos. En vez de darle un cheque por un millón de pesos, la FA le daba muchos cheques por 50.000 pesos. Te correspondían 600.000 pesos ese mes, no te daban un cheque por 600.000. Te daban 10 cheques, no más, perdón, 12 cheques por 50.000 o mucho más cheques por montos menores. Cuando le preguntan a los dirigentes de los clubes, che, ¿por qué? A ustedes les daban, en vez de darte, no, es más fácil, ¿por qué no me das un cheque por 600.000? Deposito y después... No, porque de esa manera nosotros en vez de depositar podemos ir pasando los cheques. Si a vos te debo 50, estoy uno de 50, si a vos te debo uno de 30, uno de 30. Bueno, parecía lógico. Hasta que fui a preguntar a la unidad de investigación financiera, che, mirá, ¿me explicaron esto en la FA? No, me dice, no lo hacen para eso. Lo hacen para que no quede rastro de la plata, porque hasta 50.000 pesos vos podés cobrarlo en ventanilla y a partir de que lo cobras en ventanilla, los retornos se hacen en efectivo y entonces no queda rastro de quién depositó la plata. Por eso la AFA a todos los cheques, en vez de darte el cheque que te corresponde, te los divide en cheques de hasta 50.000 pesos. Por eso es muy difícil después saber el rastro y dónde terminó el retorno de Guita. Todo esto es una información que supongo yo tendrá dentro de poco la jueza que está trabajando en la causa, se llama María Servini de Cubría, que tenía que indagar esta semana a los dirigentes de la AFA y suspendió las indagatorias a partir, quiero creer yo, de estas nuevas informaciones que, bueno, hoy ponemos en conocimiento y que esperemos que en algún momento alguien quede preso, aunque la verdad que uno... Es un poco escéptico. Es un poco escéptico la mano.